... Por estos días Beatriz Márquez presenta su más reciente disco en El Delirio Habanero. Acabo de hacer el lanzamiento de mi disco que lleva por título como antes. Este disco pues he realizado con el sello discográfico de Alegreña. Me siento muy contenta porque además he trabajado con músicos talentosos muy jóvenes... ...como Polito Ibáñez, Gerardo Alfonso, Kelvijo Ochoa. Está también mi hija Evelyn, mi padre René Márquez de quien nunca voy a poder olvidar su obra. Y bueno, realmente me he sentido muy feliz. En el disco aparecen personas muy especiales para Beatriz. Invitados especiales al mismo, pues mis dos hijos Evelyn y Michelle... ...donde rendimos homenaje con un tema de mi padre que yo grabé hace muchos años... ...que lleva por título, Explícame por qué. Sobre el tema que le da título al disco comentó a Piso 6. Como antes es un tema que ha compuesto para mí precisamente un muchacho de Pinal del Río... ...un gran guitarrista, Ronny Sanchidrián. Y bueno, surgió la idea hace mucho tiempo cuando estaba pensando en este proyecto... ...y realmente es un tema muy lindo que tiene mucho que ver con toda la historia de mi trayectoria. Beatriz Márquez prepara un concierto con temas de su disco en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán. Por supuesto que Piso 6 los mantendrá informados.